Señor Padre Santo, poder disfrutar en las motoras Señor tu naturaleza, tu creación mi Dios y poder ver la grandeza tuya Padre como dice el Salmo 19 Señor dice que los cielos cuentan la gloria tuya y anuncian el firmamento a la hora de tus manos Señor como dice el Salmo 24 Señor dice que de Jehová en la tierra es su plenitud el mundo en los que en ella la habitan Padre que somos nosotros Dios, que tú nos has dado este mundo para que lo disfrutemos sanamente mi Señor mira los compañeros aquí que van a ver a su compañero que está enfermo en ese hogar mi Dios Padre te pido Señor que tú los guardes y los protejas en el camino Señor envíe a tus ángeles Señor quitando toda pira de tropiezo Padre y que ellos lleguen bien como salieron de sus casas así lleguen mi Señor y puedan compartir con su compañero y con todos los que estén allí Señor reino Padre amante y Padre bueno Señor en tus manos te lo entrego Padre en el nombre de Jesús Amén Bendecidos todos, gracias, gracias